En El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. Y en ese mal común hay unos pocos que se aprovechan, y hay una inmensa mayor parte que no se aprovechan. Porque es una guerra que tú de 4 o 5 años, porque después de 4 o 5 años, no se está aburrido, no se está muerto. El Salvador no ha habido bien común, sino mal común. La guerra a la paz, que culminó con la salida de los observadores de la ONU-SAL. Sin embargo, un estudio del Instituto de Opinión Pública UDOP sobre el sistema político salvadoreño, incluido a finales de 1995, identificó un consenso generalizado de la población de que el país no va por buen camino, pese a los acuerdos de paz y los procesos electorales, ya que los problemas siguen siendo los mismos, la delincuencia y la situación económica cada vez peor. Pese a que se promueve un sistema democrático, el mismo no ha sido capaz de generar confianza en la ciudadanía, ni ha sabido canalizar y resolver las necesidades más sentidas de la población. Por el contrario, la gente percibe un ambiente polarizado entre las personas que tienen participación política, generalizando un ambiente de división, intolerancia y poco espacio al diálogo, al consenso y falta de visión de un plan común de nación. Uno de los factores sin duda tiene que ver con el bipartidismo que se va consolidando en el periodo de la transición y que se expresa sobre todo ya en el ejercicio del poder político, en el fuerte control que logran obtener las dos extremas, y eso hace obviamente que se produzca un debilitamiento entre las opciones de centro. Pero además de eso, con la llegada del FMLN de alguna manera a la vida política, con su reconversión como partido político, esa polarización social y política que se había profundizado durante el conflicto armado, se traslada a la arena política. Ya para 1996, el gobierno de Calderón Sol continuaba apostando por la industria de la maquila como una opción a la generación de empleo, pese a que los salarios son de los más bajos. El costo de la vida fue otro aspecto que marcó la dinámica económica de la población, seguido de los problemas delincuenciales y el desempleo. Como respuesta a la violencia, los políticos propusieron la aplicación de la pena de muerte y la vigencia de una ley de emergencia. Se desecharon recomendaciones importantes que podían haber dado un viso de integralidad a las políticas públicas, a las políticas criminales de los distintos gobiernos. Se desecharon insumos importantes, como las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las recomendaciones del Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador. Así se llamaba de largo lo que pudo haberse llamado la investigación de grupos criminales, sea de un lado, sea de otro. ¿Sí? Esas estructuras. Entonces, eso se desechó, ¿verdad? Se mal cumplieron, no se cumplieron, o las que se cumplieron rápidamente se revirtieron. Entonces, las recomendaciones esas. Menciono esto porque también el trabajo que hizo el Grupo Conjunto, que lo hizo de 1993 a 1994, ¿verdad? De diciembre del 93 a creo que julio, agosto del 94, ¿verdad? Este ya reportaba actividad de estas estructuras criminales en la posguerra y no se hizo nada para desmantelarlas. ¿Sí? Entonces, eso siguió. La UCA, por su parte, mantenía sus esfuerzos por recuperar la producción intelectual académica de los mártires. UCA Editores publicó el primer volumen de los escritos filosóficos de Ignacio Ellacuría y el pensamiento sobre la mujer en la obra de Ignacio Martín Barón. 1997 fue un año marcado por el proceso electoral para elegir a alcaldes y diputados. Sin embargo, una encuesta del UDOP reveló que las instituciones en las que más confianza tiene la población son los medios de comunicación, la Iglesia Católica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y, a nivel local, las alcaldías. No obstante, y pese a su rol dentro de la sociedad y en el funcionamiento institucional, las que más bajo puntaje recibieron fue la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y los partidos políticos. Distanciamiento que los actores políticos, los actores que tienen poder de decisión han tenido respecto a las demandas, necesidades y la realidad de la gente. Pareciera que están no solo desinteresados en conocer sus demandas y necesidades, sino también desconectados de esa realidad dura que la gente tiene que vivir cotidianamente. Aunado a ello, han sido incapaces de responder a esas demandas mediante la implementación de programas, de políticas públicas más inclusivas, más participativas. La gente no se siente representada en sus intereses. Hay un déficit de representación ciudadana respecto a instituciones que formalmente han sido creadas para representar los intereses ciudadanos. Un ejemplo claro de ello es la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. En otro estudio del UDOP, un 79.3% de la población considera que el país necesita cambio de rumbo. La UCA, a través del Departamento de Educación, presentó al gobierno un nuevo proyecto de ley de educación superior enfocado en impulsar la calidad de la educación. Ese año, asumió la conducción de la Universidad del Sacerdote Jesuita y ex-provincial de la Compañía de Jesús, José María Tojeira, para el periodo 1997-2000. 1998 fue un año en el que la nueva institucionalidad responsable de velar por los derechos humanos sufrió un fuerte retroceso en su misión. Los políticos representados en la Asamblea Legislativa nombraron como titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos a Eduardo Peña Tepolanco, quien tenía más de 20 expedientes abiertos ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Consejo Nacional de la Judicatura y en la misma Procuraduría. Entre los señalamientos figura retardación de justicia, acoso sexual, violación al derecho de audiencia y defensa. La UCA, junto a otras instituciones de la sociedad civil, impulsó la renuncia y destitución de dicho funcionario, petición que se concretó dos años después. En ese año, la UCA, a través del UDOP, publicó importantes estudios que permitieron medir el pulso de la población con respecto a la realidad que vivía el país. Encuesta de evaluación de derechos humanos Encuesta sobre religión y religiosidad de los salvadoreños Evaluación del cuarto año de gobierno de Armando Calderón Sol y el primer año de la Asamblea Legislativa y los gobiernos municipales Encuesta de opinión sobre delincuencia Encuesta sobre cultura política Encuesta sobre el proceso electoral de 1999 La UCA organizó por primera vez el Festival Verdad Un espacio de encuentro entre las víctimas de la intolerancia y la exclusión y que se mantienen en lucha por lograr justicia para sus familiares y la búsqueda por la dignificación de la sociedad Ya veía yo el país de Teleduca O sea, con los niveles de violencia y de impunidad Y yo veía que iba para mal Veía cómo habían despreciado a las víctimas Y cómo habían premiado a los victimarios Entonces, veía que lo de la Comisión de la Verdad no había tenido seguimiento Entonces fue que Dije, bueno, hay que hacer algo En el país Para que esto no lo terminen enterrando Como el informe de la Comisión de la Verdad Que ni lo difundieron ampliamente Y lo enterraron y le pusieron la lápida de la amnistía El gobierno de Calderón Sol Concluyó su gestión con la privatización De los fondos de las pensiones Y dio paso a la creación de las AFP Por ley Todos los trabajadores menores de 36 años Fueron obligados a afiliarse al sistema privado La privatización de las pensiones Surgió por ciertas dificultades Que se previeron en el sistema previsional En el sistema de reparto El sistema de reparto funciona bien Siempre que haya suficientes cotizantes En relación a las personas pensionadas Entonces el sistema de reparto de El Salvador Requiere que Dadas los porcentajes Digamos, lo que se cobra Lo que se recolecta a través del salario Y la participación de los empresarios Pues requiere que existan Entre 15 y 18 cotizantes Por pensionado Entonces allá por 1986 Ya esa cantidad era de 11 cotizantes Por un pensionado Y para 1998 Que fue el año en el que se privatizaron las pensiones Ese coeficiente de cotizantes De cotizantes por pensionado Era de 7 Un poco más de 7 ¿Verdad? De 7 cotizantes por pensionado Así como iba Digamos, la tendencia Se estimaba que para 2005 La cantidad de cotizantes por pensionado Iba a ser 5 Cotizantes por cada pensionado En lo que hacía Completamente insostenible El sistema de reparto Visto desde ese Desde ese coeficiente ¿Verdad? El año de 1999 Fue marcado por las elecciones presidenciales Donde por tercera ocasión Y de manera consecutiva Se agenció la presidencia de la república El candidato del partido Arena Francisco Flores Un estudio realizado por el académico Aquiles Montoya Arrojó elementos sobre la concentración del capital En manos de pocos acaudalados Que detentaban el poder político y económico Según el análisis Dicho círculo se fortaleció con los gobiernos de Arena Siguió con las políticas neoliberales ¿Verdad? Políticas de flexibilización del mercado laboral Las políticas de Digamos, de privatización Y de flexibilización de los mercados Verde darles mayores ventajas A los empresarios Pues efectivamente Es una continuación De esos De esos gobiernos El gobierno de Francisco Flores Dio continuidad a las políticas De privatización y reducción del Estado Durante su administración Se dieron los intentos Por privatizar la salud y el agua Servicios vitales para la vida humana Es una de las expresiones de movilización popular Más fuertes Pero también de mayor impacto Que hemos podido evidenciar en el país En la época de la transición política De hecho Así lo señalan expertos en temas de movilización social Como Paul Almeida En tanto Logró convocar No solo en este caso A los sectores O trabajadores del sector salud Los sindicatos Asociados A Estiz A Simetriz Sino El que la gente Los sectores sociales Las clases populares Las clases obreras Vieran amenazados El derecho a la salud En virtud de esta propuesta De privatización Que Francisco Flores Buscaba implementar Logra movilizar A amplios y extensos sectores Y convocar a sindicatos De todo tipo Se integraron a las marchas blancas Más de 18 sindicatos Y diversidad de sectores Sociales Que logran sin duda Digamos parar Estos esfuerzos de privatización Uca Editores Publicó el libro titulado La Policía Nacional Civil Del Salvador Escrito por el peruano Gino Costa Quien fue parte de ONU Sal La Uca A través del Instituto De Derechos Humanos Presentó una evaluación De la situación De los derechos humanos Desde dos artículos Elaborados por Montes Y Eyacuría Escritos durante la guerra En el marco Del décimo aniversario De la masacre De los jesuitas Y sus dos colaboradoras La Comisión Interamericana De Derechos Humanos De la OEA Emitió un informe En el que recordó Al Estado salvadoreño Realizar una investigación Completa Imparcial y efectiva De manera expedita Conforme a estándares Internacionales A fin de identificar Juzgar y sancionar A todos los autores Materiales e intelectuales De las violaciones Encontradas sin perjuicio De la amnistía Adecuar la legislación Interna de los preceptos De la Convención Americana A fin de dejar sin efecto La ley conocida Como amnistía general A partir de los familiares De las víctimas Solicitan a la Audiencia Nacional en España Que conozca Sobre la violación Grave al derecho A la vida De los sacerdotes Jesuitas Que tienen Nacionalidad Española Y entonces El juez Retoma Las víctimas Con la ayuda De una organización De derechos humanos Retoma esa petición Y establece Que realmente En El Salvador No se cumplieron Con las garantías Básicas necesarias De un proceso judicial Él califica Él califica El proceso judicial Que se realizó En el país Como un simulacro De juicio Que no se respetaron Las garantías judiciales Y por lo tanto Ve que es de justicia Abrir un expediente En España Para poder Realmente juzgar A los responsables Sobre este hecho El 2000 Estuvo marcado Por la publicación De importantes estudios Sobre la situación Económica del país Principalmente Por los pocos avances En la erradicación De la pobreza Y además Con una brecha amplia Entre la zona urbana Y rural También El Departamento De Salud Pública Presentó Un análisis Sobre el abordaje De la enfermedad Del Sida El estudio Señalaba Quienes eran Los potenciales Portadores Del virus VIH El cual Tiene como principal Medio de transmisión El contacto sexual El país Reaccionó tarde No tomó Las medidas Preventivas Ni en el plano Epidemiológico Ni en el plano De la educación Para poder Prevenir Lo que Venía De hecho Los primeros casos No sabían Cómo abordarse Sufrieron La discriminación De patrones Culturales Todavía Muy Reducidos Digamos Excluyentes Y eso En vez de Favorecer La detección Temprana La investigación De los casos Y sin duda Política De prevención Favoreció El avance Silencioso De esta epidemia En el país La UCA También se pronunció Sobre la firma Del tratado De libre comercio Entre los países Del triángulo norte Con México El tema El tema de fondo Desde la perspectiva De Estados Unidos Era aprovechar Otro mercado Más En ese proceso De globalización Aprovechar Otro mercado Más Ahora Es decir Si nosotros Valoramos O evaluamos El impacto Del TLC Desde la perspectiva De nuestra balanza Comercial No observamos Ventaja Porque por ejemplo El déficit De nuestra balanza Ese déficit Ha venido aumentando Cada vez más Hasta nuestros días Las importaciones Siguen siendo Más elevadas Que las exportaciones Mucho más elevadas Es decir Deteriorando Nuestra balanza comercial Y generando Ese déficit Creciente Esa pérdida Creciente De nuestra balanza Comercial Si nosotros Observamos El comportamiento De las importaciones Y la distribución O la diferenciación De las importaciones La composición De las importaciones Vamos a observar Que las importaciones De consumo Y de bienes intermedios Son las que Han ido creciendo Más rápidamente Y han ido teniendo Un mayor peso También en este año Los diputados A iniciativa Del presidente Francisco Flores Aprobaron La ley De integración Monetaria O dolarización De la economía Salvadoreña Que entró en vigencia En el año 2001 Con dicha ley Por decreto Fue eliminada La moneda Nacional Del Colón Para dar paso Al uso Del dólar Estadounidense Entonces las razones Digamos Por decirlo así Técnicas Estaban Relacionadas A la cantidad De remesas Que se venían Generando en el país Por un lado Y por otro Al hecho de que Nuestra inflación Estaba Más alta Que la de Estados Unidos Lo que hacía Que nuestros bienes Se volvieran Más caros Exportables Nuestros bienes De exportación Se volvieran Más caros Que los Que se importan Y nuestra balanza Comercial O sea Se mantuviera En déficit Es decir Que estuviéramos Perdiendo Permanentemente ¿Verdad? Esas fueron Como las razones Más Como técnicas ¿Verdad? Es muy probable Que hayan habido Otras Pero Esas son como Las razones Más de carácter Económico Ahora La cuestión Es que Los objetivos De los que se menciona Ahí Que es Mejorar nuestra Competitividad No se lograron El padre José María Tojeira Fue reelegido Para un nuevo periodo Como rector De la UCA 2000-2003